Eres una putita, siempre el mismo tío Tu ayuda me va el boba, que me revienta Hasta arriba, para allá, si, 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 para allá No te defiendas todo el rato, porque se gasta el escudo Ya estamos tres juntos Cae Cuidado izquierda, Raider, Raider, Raider Contra gas No hagas que lo ponéis Mío Shhh Estamos preparados Y no me hago el full esta vez, eh Míralo, 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 míralo No, le va dando todo el rato y flota Me hago el full, me hago el full Me he vuelto a hacer el full, loco Fácil Míralo...